Esto no puede ser no más de una canción Quisiera fuera una declaración de amor Lo malvía sin reparar en formas tales Que por la fe no hago que siento las raudales Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltaras no voy a morir bien Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Es el temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente te amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Besando el credo que me has enseñado Vivo tu cara y vivo en la ventana Yolanda, Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda